¿Por qué llevar luz al centro de las Marías? Pues tras mi visita durante todo el mes de agosto me he dado cuenta que la instalación está en una situación muy precaria debido a la antigüedad de esta. Están los cables pelados, sobresalen por encima de las duchas, súper peligroso además y estábamos sin luz. Cada cierto tiempo nos quedábamos sin luz, nos quedábamos a oscuras porque encima casi siempre coincidía con las lluvias y encima era de noche. Además de estar en una situación precaria es una situación muy peligrosa porque tener en cuenta que los falsos techos de todo el centro están hechos con madera. Entonces cualquier chispazo, cualquier cortocircuito, cualquier cosa que pueda pasar además de estar precario está en una situación de riesgo. Así que animaros para venir al concierto el 29 de octubre o ayudarnos a través de la página web.